¿Qué pasa con los estafadores? Conocidos y metían un alambre para frenar la bolilla. Cuenta las crónicas que dieron cuenta de esta situación. Salvador Locaso es asesor en seguridad de casinos, está en línea, los saludo. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, igualmente, gracias por atendernos. ¿Conocen el método, la metodología por la cual han estafado al casino? No, mire, en principio le hago una corrección. Fue el casino, es al bingo, donde se produjo este hecho. El tema es el siguiente, yo le hago una pequeña introducción. Las salas de juego, bingos, casinos, salas de máquinas, monedas, indudablemente que en hipótesis de conflicto siempre son un lugar atractivo para la delincuencia, por la cantidad de valores que hay en movimiento y en lugares fuera de una línea de caja como en un banco. Por ende, es muy común, entre comillas, aunque no de manera habitual, que existan gente que generalmente está asociada a conocimientos mecánicos, a conocimientos técnicos de estos elementos, de las máquinas, en este caso de esta ruleta, y conocen las debilidades o los puntos flacos que tienen y intentan y aprovechan buscando las horas apropiadas, las horas de la madrugada, utilizando estrategias de disuasión, de confundir al personal de seguridad, pero indudablemente acá los controles existen, la seguridad existe, es una seguridad especializada en esto, se nutre del movimiento de ganancia de las máquinas, y cuando las máquinas están perdiendo en forma asidua, indudablemente esto despierta una alerta y se empieza a controlar de manera más efectiva, ¿no? De esta manera es que el personal, por los resultados de la máquina, se entera de la situación... A ver, pero por favor, si es tan amable, Salvador, ¿nos puede poner en cuadro de situación? Porque yo no termino de comprender en dónde era que producían la estafa, usted me dice que era en el bingo, ¿en qué parte del bingo hay una posibilidad de manipular? No entendí esa parte. En las ruletas electrónicas, es decir, hay... Usted confunde a lo mejor ruleta por el tema de la bolilla, como salió en la nota, pero no sale en la ruleta de paño, en la que usted conoce de un casino, que un croupier tira la bola y... No es eso, eso no es. No. Entonces, ¿dónde es? A ver. Es una ruleta electrónica, donde la bola sale por un mecánico, por una acción mecánica, y gira en un plato que es un cilindro, igual que el cilindro que es en la mesa, pero en forma... Acá dice, ¿realizaban un agujero en el costado de una de las ruletas que tiene una cúpula de acrílico? Exactamente. Sí. Exactamente. Seguramente han realizado esta maniobra en esa alta hora de la madrugada, han hecho la perforación seguramente por algún sector, y han introducido alambre, como dice en la nota, para detener la bola en un número determinado. Bueno, y las apuestas que ellos hacían, ¿a dónde las hacían? ¿A qué lo hacían? ¿A los números de paño o no? Al número donde ellos detenían la bola, porque los apostadores juegan en una pantalla que tienen individual, ellos realizan las apuestas en forma digital, o sea, en forma virtual, tocando la pantalla, van agregando de valores los números a los cuales ellos apuestan, y obviamente saben en dónde la van a ubicar a la bola. Por eso es que hay un grupo de gente que trabaja al efecto. No es el único tipo de maniobra, a usted le ha llamado la atención por el tema de la ruleta, pero el año pasado hubo un grupo también de cuatro o cinco personas que estuvieron delinquiendo en Perú, en Perú, Chile, Argentina, en Mendoza, en Mar del Plata, también aprovechando un tipo de máquina que les ofrecía esa posibilidad. Pero bueno, como siempre, te vuelvo a repetir, no solamente se controla por cámara, se controla también por sistema, se observa la ganancia y la pérdida de estas máquinas, y bueno, en función de eso, es que se determina o se detecta que algo está pasando. Bien. Se afina el control y se detecta la maniobra, ¿no? Y lo logran detectar. Le agradezco mucho, Salvador, muy amable. No, al contrario. Chau, hasta luego. Salvador Locaso es asesor de seguridad de casinos.